Mabel, televidentes, muchas gracias. El sector del turismo es uno de los más golpeados por la ola invernal en el Caquetá y precisamente la reserva ecoturística Las Dalias está localizada en este, el municipio de La Montañita. Por eso, autoridades, promotores turísticos e incluso visitantes se pusieron de acuerdo en una mesa de crisis para intentar recuperar este sector tan importante en esta parte de Colombia. José Alfonso Ovalle es un campesino caqueteño que ha dedicado toda su vida a cuidar la reserva ecoturística Las Dalias. Hoy, con tristeza cuenta cómo la naturaleza acabó con parte de sus ilusiones. Sin embargo, tiene intactas las esperanzas para comenzar de nuevo. El atractivo principal de la reserva ecoturística Las Dalias, que es el Cañón del Niño, en su momento quedó todo tapado, tapado. Más de 30 metros de altura que tenía en partes quedó tapado, tapado, tapado. Las pérdidas son difíciles, incalculables. De hecho, el turismo es de temporadas. No estamos juzgando ni a Dios ni a la naturaleza. Esos son cambios naturales que tenemos que asimilar y enfrentar y seguir adelante. De esta plataforma turística obtenían el sustento seis familias, como la de Manuel Mora, un guía turístico que por el momento se encuentra en la ciudad de Florencia, esperando una nueva oportunidad para retomar su trabajo. Tengo bastantes afectaciones, empezando porque no es solamente una pérdida económica, es una pérdida ambiental. Llevo tres años trabajando en esta reserva. Queda uno en el limbo, primero el duelo de la pérdida tan grande que hemos tenido. Dieciséis derrumbes como este fueron los que causaron pérdidas en el sector agropecuario, el turismo e incluso en los acueductos de la región. Quienes conocieron las reservas ecoturísticas, las dalias y las margaritas, pueden dar fe testimonial de su riqueza incalculable en el pie de Monte Amazónico. Se perdieron no solo esos árboles, sino que se perdieron el trabajo de muchos y la diversión para otros. Los científicos que venían desde otras partes del mundo a hacer estudios en esta localidad, de la gente, de la familia que disfrutaba de la naturaleza y un espacio de conservación. Algunos turistas, quienes habían escuchado acerca de la belleza y biodiversidad de la región, no pudieron conocerla tal como era, pues el paso hacia la zona aún se encuentra bajo escombros. No alcancé. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues por la avalancha, o sea, que totalmente destruido eso. Por su parte, las autoridades conformaron un bloque interinstitucional para enfrentar la situación en busca de volver a fortalecer el turismo caqueteño. Estamos haciendo un plan de contingencia para analizar sector por sector cuáles han sido las afectaciones, cuál es el plan de acción a llevar. Los deslizamientos reportados se presentaron sobre la cordillera oriental y afectaron por lo menos 10 proyectos de iniciativa turística en Caquetá. Aunque no se tienen sumas reales y concretas, precisamente por la magnitud del evento, se espera que este sector que venía reactivándose, pues vuelva a retomar su rumbo. Desde La Montañita y con la cámara de Jairo Rocha, Vladimir Ilich, Enlace 13.